¡Suscríbete! 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 ¿Vamos conhecer este juego ii? Estou jugando pela primeira vez Es... E... É um jogo indie, ta galerinha, então... Vamos ver de cuál es que es. ¿Qué que hay aquí? Ah... Vamos en portugués. Aquí no da para mudar. Fu... ¿Tú? 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 No. ¿Qué no? Vamos alindar. No. ... No. No. Si. ¿Para colocar maízco? No. No. ¿Estamos en el juego? Estamos en el juego. ¿Estamos en el juego? ¿Estamos en el juego? ¿Estamos en el juego? ¿Está bien? En el juego. ¿En el juego? ¿Estamos en el juego? Vamos al... No, ¡mua! Está bien, muy bien. ¿Estamos en el juego? ¿Estamos en el juego? ¿Estamos en el juego? No es para nada, solo para escurecer la tela y dificultar la visión. Vamos a ver cómo tenemos que ir aquí. Un poco por aquí. ¡Ah! 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 ¡Tengo un bloqueo! ¿Qué es eso? ¿Es una melodía? ¡Ah! ¡No hay nada aquí! ¡Ah! ¡Este aquí es para mexer en los morros! ¡Ah! 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 Pero mi amigo, ¿no voy a salir de este lugar no? Voy a salir de aquí, bora. ¿Eles acercamos a la plataforma? Ih, ¡Suscríbete al canal! 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 Beleza. Bom, ao menos o efeito sonoro tá bacana, mas realmente o que realmente eu não gostei aqui, galerinha, é esse monitor blue, esse negócio de monitor blue é muito ruim. E olha que eu tô rodando em 4K, tá, galerinha? Morreu. Isso aqui. É isso que vem, né? Agora não precisa usar mais não. Tá, ele tem cura. Aqui só tô invisível. E aí. Ah, esse bicho tem veneno. Tá, tchau. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Acerte! ¡Vá para algún lugar! ¡Mena se move! ¡No 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 se move! No hay barra de vigor. Tengo que usar la lanza. Esa culpa es esta. Está muerto. Vamos. y va a ser tipo un panzón, ¿verdad? ¡oh! ¿Dónde está ese farrapo aquí? Nosotros ya podemos mezclar en... Conhecimiento... Resistencia... Destreza... Voy a mezclar con destreza... Ah, habilidades... Está... Está bem no naipe dos dos... Ah, para a gente... Trocar... Trocar... Posso ficar com uma, ¿no? actively pido pesca... Tres 分ipada... Trágil... Abrir... Enf fussa... verduras... No espacio, la... Nele... ¡Suscríbete al canal! ¡Nossa! ¡Ele usa teleporte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, entonces cada vez que a gente morre va a volver para acá. ¿Qué es esto adquirido, conocimiento? Ah, a gente va a tener conocimiento para arma. Ah, bueno. Ah, está. Este aqui arranca cinco. Carregado. Ah. Que inútil este carregado, hein. Beleza. No. O. 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 A gente tem modificações também. Legal. Como é que tem aqui. Nada. para este gigante ir, opa é, también está, está na referencia do Dark Soul, né e outra cópia também, no mano, eu já ia matar o ser, sem querer atrás do Dark Soul inmate o Castle inmate o Yes Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss No, el esquina no se apagó, bien! No, no, no no, no, no! No tengo equación. ¡Ah, tengo! Ah, entendi, entonces cuando me die, las mis pociones allí van estar allí para me reutilizar, está certo claro, este es lo que te lo pulledo esta es lo que tienes que hacer Opa, está peligroso heim 6 kilos me ha llegado 8 kilos me ha llegado 10 kilos me ha llegado Hmm, lança Ah, bom, é a mesma coisa A diferença é que vai ter um fitiço de recuo, né Beleza Eu... Ter esquiva aqui não é muito boa não, hein? Ter esquiva, você toma dano? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Beleza. 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 No da mucha opción, ¿no? Ya comenzó un puzzle. ¿Para acá no va? ¿Para frente no va? ¿Qué pernice? ¿Para acá no va? No va. No va. No va. No va. No va. No va. ah no precisa ser todo sincronizadinho é isso aqui não vai me movimentar, né? beleza? é, esse negócio é cheio dos puzzles, hein? opa mano, que isso? procurar uma armadilha, né? mas se for é aqui, eu tô voltando e aí? 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 não vai, né? não se mexe, não se mexe não se mexe deixa eu ver um mapa aqui e aí? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Beliza! É, agora vai ter que fazer... ...retorno... Legal, tem esses puzzlesinhos para resolver... ...ah... 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 ...ah, ...ah... 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 y 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 aquí no hay nada y 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